Bueno Javi, bueno, después del empate el domingo anterior frente al Puente Genil, ¿cómo sentó ese punto en el vestuario? Bueno, pues la verdad que no sentó bien, ¿no? No sentó bien porque era una oportunidad para ya afianzarnos en los puestos de arriba, él estaba lo más cerca posible de los puestos de play-off y el equipo lo intentó por todos los medios, pero la verdad que no hubo suerte y al final, pues mira, no conseguimos esos tres puntos importantes, pero bueno, no dejamos de puntuar y tenemos que hacerlo bueno este fin de semana, ¿no? Exactamente, si este fin de semana que nos enfrentamos al Betis, ¿no? Lo tenemos a tres puntos, podemos hacer bueno el empate y conseguimos una victoria allí. Sí, sí, yo creo que a partir de ahora ya todos los partidos son finales para nosotros y más si cabe contra un rival directo que es en este caso el Real Betis, yo creo que el equipo sabe de la importancia del partido y tenemos que ir allí a ganar sí o sí, ¿no? Sabemos que otra cosa que no sea ganar, pues nos dificultaría un poquito más el estar entre los puestos, entre los cuatro primeros, ¿no? Un Real Betis que es el equipo máximo goleador de la categoría, tiene 76 tantos si no me equivoco, y el Jerez es uno de los menos goleados, es un equipo sólido, nos cuestan, les cuestan a los demás equipos hacernos gol, ¿cómo crees que acabará ese partido? Bueno, como te he dicho, a priori nosotros tenemos que ir a por el partido, tenemos que seguir con la dinámica de no recibir goles, que yo creo que a partir de eso, pues después las oportunidades que estamos teniendo, pues a ver si ya por fin pueden entrar y podemos ganar los partidos, ¿no? Yo creo que es una faceta que nos está costando, pero bueno, a diario estamos entrenando y estamos poniendo hincapié en ello y yo creo que al final el que trabaja y el que busca esa suerte, pues al final la termina consiguiendo y esperemos que sea este fin de semana, ¿no? Javi, este domingo el Real Betis nos da entradas a la afición, ¿cómo has sentado ese vestuario que no podáis tener ante este partido tan importante ese calor que siempre recibí de esta afición? Bueno, pues no ha sentado nada bien, la verdad, y más viniendo de una entidad como es la del Real Betis, yo creo que las instalaciones que tienen allí, yo no sé el por qué han decidido esto, pero la verdad que es una gran putada, sobre todo para nosotros, porque sabemos que allá donde vamos siempre la afición nos acompaña, nos sentimos arropados por ello y la verdad que lo vamos a echar en falta, pero bueno, aún así el equipo sabe de la importancia que tiene el partido e intentaremos brindar una victoria desde Sevilla, ¿no?